Anahuesa Anahuesa Hiyeye ni mwema tena ni mwaminifu Wakati wagiza ni nuru kwangu Dara undani ya kebaraka kwangu Wakati ya tujuwe anajua Tio mana Tuna imbasi musake Tio mana Tuna imbasi musake Tuna imbasi musake Tuna imbasi musake Anahsahili Tuna imbasi musake Tuna imbasi musake Tuna imbasi musake Tio mana Tuna imbasi musake Ana wele Din capable de mi successo Din spot, sinкогоsi Dimeedu ¿Cualió y po Muhamu? Si hubo suывают ¿Cuál de Ohio? Si hubo sufrontado ¿Medidversa? Si hubo su spilled Pa hana hakin uatangoli Si lo oí-expliz Qu八十五 oíz Tiona lake Te overdiver Tiona lake Te overnight Tuca que Dona maybe Alfa does ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!